Tengo un corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ángel imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Mami, aquí está el machín de una vez Mami, aquí está el machín de mi alma Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era un niño amor Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor, decirte cosas bonitas Recordar de aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela, esos dos niños suyitos, sí Que tu compra aburrenado